Y aquí tenemos a otro de los protagonistas del Vieja Gloria, de la 22 edición del Vieja Gloria, Cecilio, que con su hermano Adargoma representan al taller Cecilio Mecánica. Muy buenas Cecilio, ¿cómo ha ido esta edición del Vieja Gloria? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. La verdad que estupendo. La gente nos ha querido aquí en este evento, pues mira, por la marca nueva que estamos representando, que es Barna, en conjunto con el taller Cecilio Mecánica, que es lo que estamos apostando por ahora. Muy bien, muy contento. Estupendo, estupendo. Os han visitado muchos clientes habituales y gente que nos conocía, que a través de este evento, bueno, pues estáis dando a conocer. Sí, sí, sí. La verdad que ha venido mucha gente en cuestión, porque es una marca nueva, novedosa, muy buen producto, con tema del taller, que está todo el mundo viendo, y como es novedad, pues ya sabemos, lo que es novedad, todo el mundo quiere ver. Y como no, el Parque Sur de Maspaloma, uno de los mejores escenarios posibles para presentar cualquier tipo de producto, y si es dentro del Vieja Gloria Canaria, pues mejor todavía. Hombre, eso es indudable, porque la cantidad de público que pasa por aquí es mucho, y después el sitio se presta para ello. Pues nada, invitar entonces a todo el mundo, que aún tiene tiempo, unas horitas, para visitaros en el stand de Cecilio Mecánica y Urbana, en el Parque Sur de Maspalomas, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen todavía un par de horas para que puedan ver, y si no, pues que pasen por el taller, que allí se les dará toda la información. Pues muchas gracias, Cecilio. Gracias a ti.